Mi padre afamado Se lo que se siente estar en el cierro Igual que mi padre ya fui prisionero No tuve jugarme, no tuve delitos Solo me juzgaban por mi apellido Prisionero mi padre lo era Prisionero iban a dejarme Querían tener a dos archivados Pero a estos dos chapos les quedaron grandes Serio y reservado, así es Archibaldo Alegre, herencia y muy enamorado Por su apellido, mandale, prestado Es joven, sencillo, humilde al tratarlo De corazón le agradan las fiestas Tomar con su gente hasta que amanezca Los amigos damasco norteños Bailando el chaval o a música de viento Yo soy el chapito Iván Archibaldo Guzmán lo reafirmo Soy hijo del chapo Extraño a lo moreno Saludos a Alfredo Y a toda mi gente Mi mano le ofrezco Del rancho de la tuna Es mi padre Yo me dan a de buen Culiacán Y van a seguir pasando años Y van a estar de pie los Guzmán Twins Culiacán